Hola, soy Carmen Raigón. Bueno, Mary Poppins, es que desde que estoy con Editorial Anáfora, puedo ser cualquier cosa. Por cierto, ¿tú crees en la magia? Sí, pues algo mágico ocurrirá el día 24 de abril, con motivo del Día Internacional del Libro. Escritora es Anáfora. Música en directo, en Fulgirola. Estudio 33, Art Gallery. Descobrirás un mundo mágico. Por cierto, él también estará allí. ¿Al revés? ¿Supercalifragilístico espialidoso? Te esperamos. Uf.